Los Guerreros Z se aproximan a la isla de Fortnite y con ellos se vienen todos los fuertes de Dragon Ball Super con sus transformaciones, una de los equipos y bastones e incluso mochilas más míticas del anime. Nos viene Bills el Destructor, nos viene Goku y Vegeta los dioses Saiyajin y la mayor amiga desde el inicio de la saga, Bullman. Todos ellos vienen en conjunto de 3 packs, uno será el accesorio, otros serán Vegeta y Bulma y el más caro el de Goku y Bills, aunque también se pueden adquirir por separado. En este evento también nos trae un pequeño pase gratuito en que podremos conseguir un par de cargas de aquí y un montón de grafites, emoticonos y alguna mochila. El caso es que nos han metido en una isla completamente personalizada donde podemos buscar las bolas de dragón cumpliendo un par de misiones de los personajes más conocidos de Dragon Ball y incluso pelear en el tatami de las artes marciales del torneo mundial con el mítico Kamehameha que ha hecho tan famoso a la saga. Después de haber conseguido todas las bolas de dragón, Shenron nos va a conceder un deseo. Es una tontería el deseo y es bastante feo he de decir, pero bueno está gracioso el evento, está hecho si no me equivoco por un creador de contenido y podemos ver también en alguno de los capítulos más importantes de Dragon Ball Super con nuestros amigos, así que está bastante bonito. Para completar el pase gratuito tendremos que completar las nuevas misiones del evento de Dragon Ball, como visitar la Kamehamehaos que se encuentra en la zona de islas del mapa, hablar con Bulma la cual nos puede vender la onda vital o la nube Quinton si tenemos el suficiente M de oro acumulado y si no hacer un amigo como he hecho yo en el modo solitario para poder fusionarme con él y así aumentar mi nivel de poder. El caso es que tenemos que cumplir las misiones que son bastante sencillitas y después de un par de partidas conseguiremos todas las misiones del pase gratuito y sus recompensas. Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Creo que este vídeo está empezando a desvariar, así que vamos a dejarlo por aquí antes de que venga Vegetta también a cantar y nos vemos en el próximo análisis o guía, lo que encuadre. Espero que te haya gustado, dale un like si es así y nos vemos en el próximo. Chao, chao.